Como artista me parece bien importante que el arte se apropie de todos los espacios, sea como sea, y qué conveniente que este espacio que fue financiado por Argos tenga la manifestación artística desde el concreto, me parece bien interesante las formas que se logran, cómo se toman el espacio, eso debe pasar más seguido en la ciudad. Bueno, en la obra Fuelle se vinculan dos signos, uno es como una abstracción de casa y un objeto fuelle que es un elemento flexible pero que tiene también estructura. La idea mía era crear una metáfora sobre un hábitat cambiante, efímero, pero contrarrestado con el material que se produce en la pieza que es cemento, pues genera una tensión entre algo que es blando con algo que obviamente a la vista del espectador se presenta como algo sólido, perdurable. En esa medida quiero desarrollar una especulación desde la forma, pero que refiere elementos urbanos respecto a los modos de habitar, pero también la experiencia que tiene el sujeto en distintas circunstancias. Bueno, desarrollamos pruebas de fragmentos buscando primero que la morfología del diseño fuera compatible con los procesos recurrentes para el concreto. Encontramos un proceso no muy ortodoxo en cuanto a que se desarrolló una especie de mecanismo para que la formaleta inicial quedara girando y eso nos permitió ir haciendo lado por lado que la pieza rotaba sobre su propio eje. Como ven, es una pieza que tiene una cavidad interna que generó gran dificultad en principio, pero que lo supimos resolver asumiendo procesos normales de generación de formaletas, pero también vinculando estrategias de la producción escultórica para lograr tener esta pieza con lo que aspiraba a nivel del gesto, que fuese una pieza que se posara solo en sus dos extremos y que tuviera un eje levantado y que implicara una descripción de un movimiento que se desarrolla, pero que obviamente es como un momento de esta situación la que queda ahí referenciada. También me gusta dejar las piezas abiertas a interpretaciones, por ello la idea como de... la referencia de casa, de fuelle, quedan un poco abstraídas, cierto, y al final termina siendo una forma que inquieta a los imaginarios de las personas y que a veces pueden llegar a las ideas bases que yo tengo, pero en muchos casos las narrativas se abren de acuerdo a la experiencia de cada uno, o con el arte, o con estos signos y los pueden asociar con algo en la realidad. Bueno, al final, después de explorar algunos materiales que se utilizan recientemente, pues optamos por el... por un proceso muy convencional, sobre todo hubo que explorar la manera de generar un vaciado que permitiera que las partes se fueran uniendo sin que hubiese un secado total. Hicimos una formaleta en madera y luego hicimos la misma forma, pero en una rejilla metálica resistente. Eso le daba precisamente el soporte a toda la estructura para que ya en el vuelo que tiene no fuera a fragmentarse o a colapsar, cierto. Hasta el final solo hicimos una prueba y pues fue muy eficaz, digamos, todo el análisis que hicimos previo, porque esta quedó perfecta y luego de hacer esta prueba hicimos dos eslabones pequeños, o fragmentos de los eslabones a escala mejor. Después de ello ya nos dimos cuenta que era acertado todo el proceso y ya empezamos la ejecución total de la pieza. Bueno, pues esa condición de ser algo líquido que luego se solidifica, pues permite desde el trabajo convencional en la escultura, de la generación de moldes, contramoldes, pues una riqueza amplísima pues en posibilidades. Pero lo que me interesa bastante y más desde los ámbitos de investigación es la connotación que ofrece el material, cierto, porque al final la ciudad tiene bastante de este elemento que obviamente como signo que se moviliza al ámbito de la expresión artística pues infiere unos significados que la potencia, cierto. El cómo está hecha, el con qué está hecho termina generando un enunciado, a mi modo de ver, sensible con respecto a las referencias urbanas que contiene ya el material. Este proyecto que tenía pues como la subvención de la producción de la obra, pues obviamente permite que uno explore alternativas que a veces no se pueden contemplar por costos. Yo, volviendo a la pregunta, recibí la convocatoria a través de una galería. Ellos, conociendo mi trayectoria, pues me invitan a presentar una propuesta. Yo hice un modelo a escala, con materiales muy próximos a los que al final tiene la pieza. Y bueno, fui seleccionado y pues yo creo que esto permite a nivel personal crear difusión de mi obra y a la vez a las empresas también apoyar la cultura y pues generar espacios donde se consolide los procesos de investigación para la creación artística por todos los componentes que tuvo el proyecto. ¡Suscríbete al canal!